Espectacular. ¿Cuál? Ay, no me diga que ese churro es el novio suyo. Ajá. ¿Cómo así? ¿Novio nuevo? Bueno, ¿y el pantalón? Divino. Mi hijita, cómpralo. Y su cuñadita me convencieron. Me lo llevo. ¿Y esta? Sí. ¿Y esta? No. ¿Cómo así que cuñadita? ¿Y si esto volvió con Giovanni? No sé. Ayer nos vimos. Estuvimos juntos. Divino. Te juro que vale la pena pelear para una reconciliación así. Pero luego me dijo que mejor no. Yo pensé que me había perdonado lo de Norman, pero no. ¿El sistema estuvo con Norman o así? No, sí, sí. Eso fue puro chisme. Pero pues igual Giovanni odia a Norman por todo lo que ha pasado. Entonces primero divino y después me abrió. Que rico que haya venido a visitarme. Siéntate. Ay, cortito, pero es que yo vengo a visitarte y te vas a poner a jugar con ese juguetico. No, no, no. Es un momentico, mire. Ojalá le quedó a este pajarraco con más de chistos. Ya como salta. Pues si yo hubiera sabido que no me ibas a poner cuidado, pues para eso me quedo en Miami. A ver, ¿qué es eso tan urgente que no puede esperar cinco minuticos? No, no puede esperar cinco minutos porque es un tema muy serio. Y pues si no me quieres escuchar, yo vengo después. No, 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 no. A ver, soy todo oídos. La escucho, pues. Gordito, es que pues yo estuve pensando. Y yo quiero que vayas a mi casa a hablar con mis papás acerca del matrimonio. ¿Cuál matrimonio, Oli? Yo ni siquiera te he pedido que nos casemos. ¿Cómo sí? ¿Entonces yo me vine de Miami para nada? No, no, no. ¿Cómo que para nada? Para pasarla bien, feliz, recuchando, chévere. Pero es que hay una diferencia muy verra que entre casarse y estar juntos. A una cosa alejado, a la otra no, ni puedes escucharse. Todo este tiempo solo estabas jugando conmigo. No, no estoy jugando con nadie, mamita. ¿Cómo me hago entender? Pues entonces explícame, ¿ah? Si no te quieres casar conmigo, ¿por qué me pintas pajaritos en el aire? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Porque la quiero, mi negra. Porque quiero que vivamos juntos, que seamos felices, pero sin casarnos. ¿Hay algún problema con eso? Pues sí, que me cogiste de parche. Ah, claro, como yo soy una estúpida. No, no digas palabras tan feas en esa boquita tan hermosa. Bueno, venga, le explico. Yo no me quiero casar con usted no porque no la quiera, sino porque no creo en el matrimonio. Sí, qué pena, es así de simple. Yo ya me casé y aprendí la lección. ¿No crees en el matrimonio? ¿Entonces qué hago yo, ah? Dejo nada de todas mis ilusiones porque tú no crees en el matrimonio. ¿Cómo que qué hace? Se viene a vivir aquí con mi hijo, compartimos la misma cama, hacemos vida de pareja. Pero no me voy a casar, Olivia. No lo puedo creer. Braulio, tú sabes lo que significa para mí vestirme de blanco, ¿ah? Jurar ante Dios que te voy a amar y voy a estar contigo por el resto de mi vida. Se la pongo de esta manera, ya. No nos echemos al agua todavía. Si tanto me quieren, venga, se habiera que he comido y probemos. ¿Aló? ¿Pame? Papi. Mi amor, qué alegría oírte. Papito lindo, ¿cómo has estado? Bien, bien, Pame, bien. Mira, ahorita mismo no tengo mucho tiempo para hablar contigo. ¿Qué razón me tienes? Bueno, es que el tío Nica te manda a decir, pa, que él te apoya en todo lo que necesites y que nos proteja a nosotras. No le creas mucho al tío Nico. Él es un mamagallista. Seguramente estaba borracho, no le pares bolas. Ok, papi, si tú lo dices. Mira, mi amor, necesito que me hagas un favor muy especial. Un amigo mío de los de acá va a ir para allá y necesito que le consigas un guía turístico. ¿Tú quieres que sea yo? No, 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 Pame, tú no. ¿Cómo se te ocurre? Una de las personas que tú conoces, que trabaja con ellos, que les pueda mostrar algo. ¿Y como quién o qué, opa? No sé, Pame, no sé de la gente que has conocido últimamente, que sepa cosas y que les muestre. Por favor, sé muy discreta. Yo voy a estar pendiente y yo te llamo. Piensa en alguien. Pero pues igual Giovanni odia a Norman por todo lo que ha pasado. ¿Sabes qué, papi? Yo creo que ya sé quién. Giovanni, yo sé que usted quiere mucho a Violeta. No, pues, ¿qué? Ya, Karina, usted sabe que yo a Violetica la adoro, que yo es toda el ciento con ella. Pues justamente porque la quiere debería decirle la verdad a mí. Usted la conoce. Si usted no le dice la verdad, ya no va a entrar en razón y no se va a alejar de usted. ¿La verdad? No. ¿Cómo hace, doña Karina? ¿Cómo le ocurre? Donde yo le diga la verdad, Violetica, usted la conoce. Se va a poner el Norman, se le para en la raya y después se me ante tragedia que se puede armar. No. No, mijo, ni lo diga. Además, Violeta está furiosa con el tipo ese. Ese señor es una porquería. Él se puede esperar cualquier cosa. Yo le he echado cabeza a todo y he tratado de encontrarle la vuelta, pero nada, yo necesito que usted me ayude. Mire, Giovanni, yo de lo único que estoy segura en este momento es que usted tiene que estar alejado de Violeta. Ustedes no pueden poner en riesgo así la vida. A ver, yo pienso a ver qué se me ocurre, a ver cómo podemos salir de esto de otra manera. ¿Pero sabe qué? Pase lo que pase, usted sabe que todo lo que hago es por la felicidad de la bebé. Eso es lo único que importa. Yo sé, mijo, yo sé. Vea, mi amor, no se vaya a poner a pendejear con esta plata. Se va donde los cuchos y se las entrega de una. A ver si salen de esa quiebra tan perraca en la que andan. Gracias. Ay, ¿cómo que gracias? A ver, mi tesoro, una sonrisita, pues. ¿Sabe qué voy a hacer, niña? Le voy a decir a los carmensos que le devuelvan el carro que les regalé. Para que usted no vuelva a coger taxi nunca más. Por ti, tú. Y es que tú crees que me puedes comprar con carros, con plata, ¿no? Yo lo que quería era que me dieras la oportunidad de ser tu mujer, tu esposa, pero claro, como tú eres especialista en dañar los sueños. Bueno, aquí tienen para que paguen todas las deudas. ¿Qué es eso, Olivia? Ay, mamá, pues esta es la solución a todos los problemas, ¿ah? Esto es lo que necesitaban. ¿De dónde sacó eso, Olivia? Ay, es un poco. No, 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 vaya, asómese. Mire, de allá viene toda la plata. Ese fue el carro que le regaló a Breville, ¿verdad? Contente. Sí. Sí, me lo digo. Esto es inaceptable, Olivia. De nada sirvió separarla de ese traqueto. Usted, usted perdió la vergüenza por completo, ¿no? De verdad, mija. Insiste en tirarse la vida, pues, de me anteampón. ¿Ustedes por qué no entienden? Pues yo estoy muy grandecita para saber qué hago con mi vida. No, señora. No mientras viva bajo este mismo techo. Bueno, pues entonces, siendo así, yo me voy de una y me instalo la ficha. No, ya cállese. Deje de decir bobadas, Olivia. Pero es que no son bobadas. Braulio y yo somos novios desde hace mucho tiempo. Y pues a mí no me parece justo que terminemos en la calle solo por 54 millones de pesos, ¿ah? Pues sí, Braulio me los dio. Pero él me los dio para ayudarlos y por mí. Pues no sepa. Ahí está ese plato usted era. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!